En este caso estamos trabajando en la zona San Juan de Oseco, en la avenida Hawái, realizando nivelación de vía, construcción de sumideros y ampliación para complementar el alcantarillo pluvial y la construcción de una boca de tormenta para subsanar los problemas de inundación que hay en la zona por el descubrimiento de agua superficial. Hasta el momento tenemos un avance del 50% y se prevé terminar hasta el día viernes. Ha sido un trabajo conjunto con los vecinos, ya que ellos son los que tienen la queja y nosotros vinimos a hacer una supervisión y una verificación en la zona para realizar los trabajos. El trabajo es como dirección de prevención de riesgos y emergencias y en coordinación proporciona en maquinaria la subalcaldía.